¡No te vas a meter! ¡No te vas a meter! ¡No te vas a meter! ¡Eh! Tienen que correr todos huevos, todos tienen que arrancar para allá. ¡Dole, dale! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Fue esta cálida! ¡Algana! ¡Vamos a ayudar! ¡Vamos, vayamos! ¡Algo Camilo! Yo si, yo quiero que te voy a tirar de con ellos y aquí hay que ayudarme ¡Que no rafas! ¡Ay, Melanio! ¡Ay, pero estas ayudando mal no pues, ¡eh! ¡Ah, bien! ¡Mirad, margen, aquí mismo, yo la otra vez! ¡Mirad, margen, aquí mismo! ¡Mirad, margen! Pero papá, mamá no lees que chaleco mamá no lees.